Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es el corredor de la avenida 5 de Mayo, casi a la altura de la 8 Poniente. Y bueno, desde aquí podemos observar que, pues desde el inicio de la administración de Eduardo Rivera Pérez, el viernes pasado, pues se retiraron todos los vendedores en la vía pública que se encontraban en esta avenida y también en otras avenidas importantes como la 8, 10 y 12 Poniente. Esto como parte de una tregua a la que el gobierno de Eduardo Rivera llegó con los representantes de los vendedores y que incluye que este lunes inicie la negociación para el reordenamiento de este tipo de comercio en el centro histórico. Así que hoy termina esa tregua y mañana anunció el presidente municipal, Eduardo Rivera, que iniciará esa negociación, esas pláticas y esos diálogos para el reordenamiento del comercio informal en la capital del estado. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.